¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me haces acordar a tu hermano, tengo miedo que termines como él Te prometo que voy a recuperar a tu hijo, esta vez no te voy a fallar ¿Hijo? Juntos vamos a recuperar al hijo de José y vamos a matar a esa maldita Hay gente muy peligrosa, hijo, vas a perder ¿Qué va a pasar? Que venga, please ¡Suscríbete al canal! Hijo